Comienza El Pulso del Fútbol, con el Dr. Hernán Pelaes Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol en este día jueves 26 de marzo. Acaba de comenzar el aguacero tradicional de la tarde en Bogotá de manera impresionante, don Iván. ¿Cómo le va? Durísimo va a llover. No, no, hoy sí. Durísimo. Muy bien. Pero bueno, aquí estamos acompañando a los oyentes para hablar de fútbol, señor. Bueno, sí, señor. De fútbol y otras cosas. Bueno, muy bien. Sí, sí, así se molestan algunos. Hablamos de fútbol y damos opiniones. Sí, pero no. Hoy no hay tantas cosas porque, vea, nos mandó Helmut Benin una cantidad de frases que son impresionantes. Hay un jugador inglés, Horst, que anotó el gol polémico en la final contra Alemania y le preguntaron, bueno, ¿fue gol o no fue gol? Y le dijo, hombre, ¿cruzó la línea? Yo no sé. Pienso que no sabré nunca si cruzó o no cruzó la línea de la pelota. Bueno, a Andrés García se queja de la presencia de Reyes, Guillermo Reyes, en la directiva de Millonarios. Dice que lo conoció como profesor, como todo. Él le dijo, usted tiene toda la razón, ahí no hay nada. Tomás... Oiga, a propósito de estupefacientes, estuvieron en Cali y el fiscal Iguarán habló muy claro, ¿no?, sobre el tema de que no quería que la pelota volteara, que no hiciera combas, que no hiciera nada de la pelota en la América de Cali, ¿ya? Fue muy claro. Tobías Carvajal nos hace una precisión sobre el caso de Gustavo Adolfo Riquelme, el padre. Dice, estrenó, o se estrenó con el América la noche del jueves 22 de febrero del 62 en el Pascual Guerrero, un partido aplazado del 11 de febrero entre América y Millonarios. El partido terminó empatado un gol. El primer gol a Riquelme en Colombia lo marcó el samario Carlos Arango y por el América empató Marcos Col. Gracias a Tobías. Alberto Cortés dice que el domingo pasado en el carrusel dieron como figura a Messi de la cancha, pero que para él la figura fue Xavi. ¿Cómo hacemos nosotros para elegir? No, son gustos particulares, yo respeto los bienes de cada cual. Yo estoy de acuerdo con la del señor, para mí fue Xavi la figura. Te voy a contar, mire, el fútbol es tan relativo. Anoche vi, me tocó ver, Gremio Aurora, de Bolivia. El arquero boliviano tapó todo lo que podía. Y en el último minuto, un tiro libre y la pelota le pasa por entre las piernas y pierden el partido. Y era la figura hasta el minuto 92 y ese error le costó la derrota al equipo. Goles de Jonassi de Checo en la victoria 2 a 1 de Gremio sobre Aurora que lo deja de líder, ¿no? Ese de Checo hay que partido raro. Bueno, Carlos Riaño dice, ah, hombre, es que hemos recibido, oiga los truenos, hemos recibido muchos correos sobre el caso de Morena y Sape. Sí, a mí me mandó uno Olguita Barón, la editora deportiva del diario El Espectador, con toda la historia. Por aquí resumimos, Carlos Riaño, Carlos Augusto Flores, mire, el partido, Colombia perdió el campeonato contra Perú 2-1, bueno, pero son otras cosas, otra historia. La historia con Sape fue esta, le atajó dos penaltis en el año 75 durante la Copa América. No fue el 71, no, que fue Copa América en el 75. Colombia le había ganado a Uruguay 3-0 en el Campín, con un golazo en el último minuto de Ernesto Díaz, según lo gritó a todo punto. No, bueno, el partido en Montevideo terminó 1-0 a favor de Uruguay, pero por gol diferencia, Colombia pasó a la final con el Perú, y hubo dos penaltis. Uno lo votó, no lo tapó Sape, lo votó Morena. El segundo lo tapa Sape, y es cuando Morena va, comete la falta, pisa en el hombro a Sape, y pisa el árbitro al señor Morena. Esa fue la historia en el año 75. Está tronando duro. Bridget Juliana von Donmersbach, mi hermano creo que nos escribe desde Alemania. A propósito de lo que comentábamos ayer, ya ha confirmado hoy que va David Ospine, no Agustín Julio. Dice que ha visto dos partidos del Niza, y que Ospine está pasando por un momento notable, pero es válido recordar, dice ella, que Julio juega en Bogotá. Está familiarizado con la reacción del balón que se utilizará en el partido, lo que puede llegar a ser un aspecto determinante en el resultado. En uno de sus programas, dice Juan Carlos Laverde, se le hacían unas preguntas sobre Giuseppe Meaza. Quiero colaborarles con la información. Giuseppe Meaza es el máximo goleador histórico del Internacional de Milán en la Serie A, con 197 goles, entre 1929 al 38, y entre el 46 al 47. Después está Benito Lorenzi, Estefano, Altobelli, ya todos retirados, Mazola, Boninzeñe, fin. ¿Cuál es de las épocas modernas el goleador? A ver, no, moderna, Álvaro Recova, tiene 53 goles, porque Yair da costes del 60, Serenas también, no, no, no. No, no hay nada de los modernos, no. No, no hay ninguno. De pronto él va a llegar a ser, al paso que va, Ibrahimovic. Y el primer jugador suramericano en esa lista es Antonio Angelillo, Antonio Valentín Angelillo, con 68 goles. Alicia Berger, siempre muy atenta, nos manda datos de Brian Alexis Angulo, que milita en el club Lexos. Lexos, por club de la primera lección portuguesa. Sí, señor. Nació el 2 de noviembre del 89 en Cali, unos 74, 71 kilos. Juega de marcador izquierdo, votó en la América de Cali en la temporada 2005-2006. Jugó en 17 partidos, 1.287 minutos, cero goles. En la temporada 2006-2007 jugó 18 partidos, 1.540 minutos y anotó un gol. A los que a esta hora transitan en Bogotá en automóvil, taxis y etcétera, colectivo, despacio, hombre, sin afán, que está lloviendo durísimo. Mire, desde Barranca Bermeja, Yolima, nos manda un saludo muy especial a Jorge Luis Alcedo. Él los escucha a ustedes todos los días. Quiere saber del Chon Torrera. El Chon Torrera está trabajando con el equipo de la equidad, hasta donde yo sepa, o sé. Está trabajando con el Panelo Valencia y, por supuesto, con Alexis García. Jorge Enrique Ortiz Valencia nos recomienda que nos leamos la columna de María Elvira San Pedro, donde cuenta que la mami es la que manda. Que está la razón, lo sabemos hace mucho rato. Los otros muchachos hacen los mandados. Juan Manuel Escobar, desde Medellín, hincha de Nacional. Les doy un dato de Jerry Miller. Es el único artillero del mundo de selecciones que tiene más goles que partido jugado. Registra 68 goles en 62 juegos. Ni Pelé, ni de Estefano. Solo en juegos oficiales la estadística le tiene o le canta 650 goles en 731 partidos. Un promedio de 0.89 por juego. Realmente era un fenómeno. Gutiérrez Triana, ¿cuál es la bulla de los periodistas barranquilleros y algunos del interior porque no llamaron a Giovanni? Ese jugador ha sido de lejos, junto a Rodallega, el que más oportunidades ha tenido en el equipo desde Maturana hasta incluso la era Lara. Eso es absolutamente cierto. Y contrasta dramáticamente con casos como los de Domingo Montero que solo jugaron un partido. Tiene toda la razón. Pero hoy el taxista que me llevó a una vuelta me dijo, le apuesto lo que quiera, que en ese programa de ustedes al mediodía, Mejía va a mencionar a Giovanni Hernández. Le dije, no, no, lo va a mencionar seguramente, algún oyente lo va a reclamar. Gracias, General. Muy amable. Y ya es tarde. Oiga, Iván, esta es la respuesta que tiene usted, Juan Orjuela. Ahora, ¿qué es Pichichí? Cuando hablamos de esa historia ya la contamos. Pichichí fue un delantero. ¿Así le decían? Sí, así le decían a un delantero. El vasco, ¿no es cierto? Vasco, por ahí en la década del 20, del 20 al 30, que salió Máximo Goleador y desde entonces se instituyó el término Pichichí. Pero fue un jugador al que le decían, Pichichí, si mi memoria no me falla. Así en Colombia, por ejemplo, estaba un concurso de moda el Totogol y a Omar Verdun, porque hacía muchos goles, le pusieron Totogol, Verdun. Andrés Felipe Ramos Gámez, primero que escribió desde Armenia. Aparte de Albano Bizarri en el Real Madrid y Roberto Bonano en el Barcelona, ¿qué otro portero suramericano han estado en los dos equipos españoles? Yo le he puesto ojo y no recuerdo más porteros. Sí, uno. Rogelio Domínguez. Pero no estuvo en Barcelona. No, estuvo en el Real Madrid. Es que pregunta, Albano Bizarri en el Real Madrid y Bonano en el Barcelona. Otros porteros. A mí le voy a decir uno que trajo el Santa Fe. Dos que trajo el Santa Fe. No, uno que trajo el Santa Fe. Un Osvaldo Santos jugó en Barcelona muy poquito. Carlos Medrano, aquel arquero del Quindío, estuvo en el Barcelona también muy poquitito. Bueno, pasó por la calle Barcelona, estuvo en la Plaza Cataluña, pero tapar en el Barça nunca. Bueno, estuvo un ratico ahí. Fernán, simplemente pregunta. ¿Qué otro arquero suramericano recuerda en el Real Madrid? Rogelio Domínguez, que fue gran figura. Sí, no. Porque en el Atlético de Madrid, arqueros suramericanos, bueno, varios. Edgardo Medinaveitia. Sí. Que era un jugador de Huracán. En Atlético de Madrid actualmente hay uno, Leo Franco también, ¿no? Bueno, estuvo Riquelme, el paraguayo, por darle un nombre. Sí, pero en el Real solamente recuerdo ese. Sí. Rogelio Domínguez. En selecciones Colombia han estado extranjeros nacionalizados jugando partidos de FIFA. Sí, señor, partidos de eliminatoria. El Negro López, el Turco Amado, bueno, la Copa América también. Hombre, Germán Arias, vive en Armenia, dice, quisiera saber si las tarjetas que utilizan los árbitros de qué material son. Son de acrílico. ¿Cómo anotan los datos? Con un lapicero. ¿Qué tipo de lapicero utilizan cuando llueve? Lo mismo. ¿Se acuerda que nos habían preguntado cuál fue el árbitro más joven en debutar? Le pregunté a Zanabria. Me dijo que los dos árbitros más joven en debutar en Colombia han sido Óscar Julián Ruiz y Rafael Zanabria, con 22 años. Bueno, hombre, este dato es bueno, Iván. Un jugador del Atlético Colombia de Barranquilla fue enviado al Atlas de México hace tres meses. Le ha ido tan bien para que le vayamos haciendo seguimiento. Lo vieron en el torneo internacional de Zanabria hace dos años. Yo lo tengo. El volante colombiano que juega en las inferiores del Atlas. Y dice el corresponsal mexicano, Zapopan, podría estar en primera del próximo torneo, en una gira que los refineros hicieron por Colombia. Conocieron a un jugador interesante con futuro, zurdo y barato. Se lo trajeron hace unos meses. Juega en los académicos de la primera A. Se llama Jesús Quintero. Volante ofensivo. A ver, yo tengo estos datos como lo manda HW sobre eso. No, pero ¿sabes quién me encuentro en esta nota? Uno que trajo millonarios, que no hizo nada, un tal Daniel Amer. El turco AMED. Es el director de las fuerzas básicas del Atlas. Imagínese, se le dice en el turco AMED. Juan Telles. Es el mediotiempo corresponsal que dio la noticia. Se llama. Del Atlético Colombia. Es un chacho Jesús Quintero. Jesús Quintero. Lo mandaron al Atlas de México hace tres meses y le ha ido muy bien. Vea, hombre, para que vea usted. Juega en el torneo internacional de las Américas hace dos años. Es del 89, volante 10. Muy bien. Pero ustedes no lo teníamos por ningún lado. Se llama Jesús Antonio Quintero Vuelvas. Lleva un gol con los académicos. Buen dato, ¿eh? Hay una frase antes de la pausa de Leimler. Aquel jugador inglés que perdió la semifinal del 90 en Italia contra Alemania. Le preguntaron, ¿qué pasó? Y dijo, mire, el fútbol es un deporte que juega en 11 contra 11 y casi siempre gana Alemania. Leimler, ya, se fue tranquilo. Señor, permítame, por favor, una pausa en el pulso de Caracol. Si llamar y colgar no es lo tuyo, Movistar te la pone fácil. En el pulso del fútbol, un plan fácil. Un plan fácil. Qué plan, a ver, un plan fácil. El quedarse en la casa porque el aguacero que está ahora en Bogotá, ese es el mejor plan. Pero vea, Iván. Ha ronchado. Es que está José Alberto Ortiz, creo, ya en Cali. Está José en Cali, sí. La Selección Colombia esta mañana no trabajó. Esta tarde tiene programado una práctica, creo, en la tarde del Pascual Guerrero. A ver, José Alberto, buenas tardes. Doctor Peláez, don Iván, buenas tardes. Se definió el equipo. Así el técnico Lara no lo haya dado a conocer todavía esta mañana, pero lo va a hacer en horas de la tarde en el estadio. David Ospina, Camilo Zúñiga, Cristian Zapata, Mario Yepes, Pablo Armero, Fabián Vargas, Abel Aguilar, Vladimir Marín, Magneli Torres, Falcao García y Carlos Darwin Quintero. Aquí está José María Paso, el preparador de arqueros. ¿Y por qué David Ospina? A ver, el pensamiento que nosotros tenemos es de mucho positivismo, optimistas, y conociendo a David y conociendo el trabajo de él, pues sabemos que le va a dar muchas cosas importantes e interesantes a Colombia. Seguridad, sobre todo, experiencia que ha ganado muchísima. Y es un jugador, un arquero que nosotros conocemos, que hemos tenido hace muchos años, en la edición de menores de la nacional. Así que estamos tranquilos porque tenemos dos arqueros que sabemos que nos puede responder. Y por supuesto, ¿qué hay que escuchar a David Ospina? Oh, hay tranquilidad, pero a la vez hay mucha responsabilidad. Sabemos lo que se está jugando y, bueno, esperamos que todas las cosas hagan de la mejor forma. Bueno, ya en partidos amistosos ha actuado. Sí, ya ha tenido la oportunidad de actuar y, bueno, esperamos aprovechar esta bien de la oportunidad. ¿Cómo espera a Bolivia? ¿Espera que lo ataque? A ver, es un equipo que tiene jugadores que remata muy bien de media distancia, jugadores que tienen muy buena técnica. Entonces, yo creo que lo más importante es que nosotros demostremos nuestro juego, tengamos la pelota lo más que se pueda y poder sacar ese buen resultado. Doctor Peláez, don Iván, esta tarde la selección volverá a trabajar, sobre todo en pelota quieta, y mañana hará la última práctica en la mañana para viajar ya a Bogotá y concentrar en la capital de la República de cara al fuego ante Bolivia. Una feliz tarde para ustedes y para los oyentes. Sí, señor. Pero hay un detalle, Iván. Hoy va a haber un bonito detalle. Va a tener la selección colombiana con la escuela, con una fundación que lleva el nombre de Carlos Portela, aquel jugador que fue. Sí, aquel que fue, era instructor de porteros. Hacedor de porteros, ahí como yo he dicho. Sí, lo cierto es que los niños víctimas de cáncer, jóvenes, van a ir a ver la práctica de la selección colombiana. Entiendo que le van a dar unos obsequios a los patrocinadores. Bonito detalle para los pelados. Más adelante le hablo de Bolivia, porque hablé hoy con el Toto Arevalo en un programa local y más o menos tengo la formación boliviana. Bueno, perfecto, señor. Alejandro Arana dice que en estos días un oyente mandó para él cinco mejores momentos del fútbol colombiano. ¿Quién nos manda los cinco peores para él? A ver. A ver si estamos de acuerdo. ¿El gol de Camerón en el Mundial de Italia? Sí, estoy de acuerdo. Fatal. ¿La goleada en Londrina? Uy. Sí, estoy de acuerdo. ¿El autogol de Andrés Escobar en el Mundial de Estados Unidos? No. Sí. No, es fatal porque autogoles hay todos los días, Iván. Pero bueno. Sí, él manda el Partido de Junta de Rumanía en el Mundial de Estados Unidos, no uno o los dos. O el autogol o el Partido de Junta de Rumanía. Yo creo que él... Cuando Arley Betancur agredió a un árbitro. Sí, en Mar del Plata. Yo tengo otros momentos dolorosos. Yo le tengo otro. ¿Y sabe cuál? El gol que le hacen a René Higuita, Fernández Tengo, con el que nos eliminan de una Copa América, cuando estábamos rumbo a la final, en el 78. Y yo tengo más dramáticos. Tengo la caída de la gradería en el estadio de Ibagué. El problema que hubo una avalancha que hubo en el Pascual. La muerte del árbitro. La muerte de Álvaro Ortega. Una avalancha en el Pascual Guerrero, ¿se acuerdan? Sí. De una gente que salía. Bueno, pero sacando ese tipo de detalles judiciales, hablamos de la pelota a pelota. Le voy a decir, bueno, las goleadas que nos... El gol a la América en el último minuto. Ah, de Peñarol, sí. Sí, no. Esas cosas hay buenas y malas. Bueno, señor. Tiene otro correo porque tengo el... Bueno, dale. Sí, señor. Tengo el resumen de lo que pasó en la Copa Colombia-Postobo. ¿Sí? No, 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 no. Cantidad de goles, ¿no? Hombre, mire, Iván, hay cosas curiosas. Milton Rodríguez que tiene... El man Eduardo José Arboleda pregunta que si le podemos dar alguna información de Ricardo el Tanque Ruiz. Luego en la época del Dorado en el Cali. Yo no sé si el Tanque Ruiz... Yo creo que el Tanque Ruiz no vive. Yo creo que no. Yo creo que nosotros no celebramos, sino que aquí anunciamos... O alguna vez contamos que... Le voy a decir, el Tanque Ruiz vino a Colombia en el año 48 para 49. Venía de Chile. Venía el Tanque Ruiz con Tucker, que jugó, Reuven, Mociola, se llamaba uno. Uno es que trajo el Cali, trajo seis. Y ahí venía el Tanque Ruiz, que fue inclusive técnico del Nacional, del Independiente Nacional. Yo lo conocí, yo vi en la parte de arriba, en el apartamento de arriba, el vi en el apartamento de abajo de Medellín. Un centro lantero. El ingeniero Juan Arroyado dice, la más probable y nómina de Colombia para el salón. No hay ningún jugador del torneo local. Esto nos indica la mediocridad de nuestro torneo. Yo no creo que se pueda tomar por ahí. Ah, bueno, mirando la forma... No, porque fíjense que en Argentina no, tampoco hay locales. Y en Brasil tampoco es que haya, pues así sea. Y en Uruguay tampoco. Y en Paraguay. No, ya es una moda en Sudamérica. Carlos Andrés Pérez Ferrer, ingeniero electrónico, dice la Federación de México, dijo que si México no ganaba contra Costa Rica, ya tenían un plan B, que era nombrar al técnico del Toluca. ¿Es correcto y sano para un equipo de este tipo de planes? No. Es un mecanismo de presión, pero desgasta. Sí, no, pero no me parece que sea correcto. O sí. ¿El técnico del Toluca no es Peckerman? No. No, Peckerman salió. Salió. Yo no sé cuál es el técnico. Luis Eduardo Penago Rodríguez, que cuando vuelve los senores, vuelve el 13 de abril a las 9 de la noche en Cable Noticias. Bueno. ¿Y uno más? Sí, uno más. John Fernando Colorado, que hemos sido injustos en el caso de Palomino, porque hemos criticado su llamada, y que porque han llamado a otros jugadores de la B y no hemos dicho lo mismo. Yo simplemente digo... ¿De la B? Sí, yo simplemente digo, entre Sánchez, que actúa en el fútbol francés, y Palomino me quedó con Sánchez. Ahora, hay una defensa que hace hoy una explicación que dio Lara sobre por qué llamaba a Palomino. Primero, porque él lo conoce bien en las elecciones juveniles. Lo recuerda que en algún partido de esas categorías marcó un gol en un torneo internacional, dice que lo ve mucho mejor en el Nacional ahora. Él había hecho una muy buena campaña en Envigado. O sea, así como respondió Paso, que ellos conocen mucho a Ospina, Lara dice que él conoce mucho al pelado Palomino, y por eso lo llamó. Yo hubiera llamado a Sánchez, porque yo no soy el técnico. Es que bien dicho, entonces... Pero tengo derecho a dar mi opinión, ¿o no? Sí, la puede dar. Bueno, ¿para qué me pagan acá? No vale la opinión, señor, porque ya está Palomino en Cali. Pues yo no estoy de acuerdo con la idea de Palomino, pero no me parece que el jugador tenga nivel para estar en Selección Colombia. Ahora no figura como titular, ¿no? Sí, y ese es el problema, que nosotros necesitamos, si se llega a lesionar el muchacho Aguilar, el volante de marca queda. Ah, no, para el otro partido Bedoya. Bedoya. Hugo Villarraga, dice Peláez, que si Hernán, que si usted hoy tuviera la posibilidad de escoger cinco futbolistas para hacer un café caracol, ¿a quién escogería? ¿Así esté muerto o no? Dice, por ejemplo, Puskas, Pelea, Araña Negra, Maradona... Pelea sería uno. ¿A quién más? No, pues... Pedernera sería otro, pues uno escogería. No, hay muchos jugadores. ¿Colombiano sabe a quién? Oscar López, por ejemplo. Sí. Que en paz descanse. No, hay muchos jugadores. Hola, Iván... Y Jorge Camilo Puentes, desde Naiva, sobre un dato que dimos. ¿Quién hizo más goles, Alan Chirer o Jimmy Graves? La respuesta es Jimmy Graves con 347. La razón, el Campeonato Inglés de Fútbol fue fundado en 1887, pero fue reemplazado por la actual versión que conocemos, la Premier League. Igual sucede con Uwe Szilard, quien antes de la creación de la Bundesliga había un campeonato nacional fundado en 1902. Jugaban en la Alemania, inclusive en la Alemania Occidental. Hoy en día, el campeonato alemán integra a las Alemanias, ¿no? La Bundesliga. Inclusive hay un equipo que hace bulla, que es el equipo de Berlín. Señor, permítame, por favor, este mensaje y una pausa. Águila presenta las noticias deportivas. Águila es Colombia. Refresca nuestra pasión. Bueno, Iván... Le prometí hablar de Bolivia. Sí, pero... Ah, bueno, porque tengo... Bueno, hablemos de... No, entonces hablemos de la eliminatoria y dejamos pendiente la fecha de la Copa Colombiano. Sí, me parece bien. Bueno, a ver. Esta es la posible formación de Bolivia para enfrentar a Colombia. Sí. Con la que hablé hace rato con Toto Arevalo. Sí. Carlos Arias. Sí. Miguel Ángel Hoyos. Juan Manuel Peña. Ronald Raldés. Barraldés. E Ignacio García. Si tiene una duda entre Ronald Rivero y Ronald Raldés, según el Toto, él se inclina por los veteranos. Y la pareja Raldés-Peña le parece que va a ser. Y no olvide usted lo que le dije. Ese Raldés ha jugado todos los partidos hasta ahora. Sí. Bueno. En el medio dirían Walter Flores, Jaime Robles, Julio Hurtado y el Toto. Asegura que hay uno fijo que es García, que le pega muy bien en la pelota. Yo no lo tengo en la lista. Por eso decía David Ospina que tiene buena medida de distancia, debe ser ese García. Sí. Arriba, Diego Cabrera y Pablo Escobar. Ya. Ese fue el equipo con el cual practicó ayer, con el cual trabajó. Y más, no está Botero, que también estaba disponible. Está Joaquín Botero y es una posibilidad. Sí, señor. Está fijo Diego Cabrera y el otro va entre Pablo Escobar y Joaquín Botero, el otro delantero. Botero que es un gol. Dice que es muy probable que juegue en Bogotá con cinco volantes, parecido a lo que hizo en la cancha del Ingenao, cuando empató con Brasil. Con Brasil. Ese día Bolivia jugó con Aria, Sollo, Raldés, Rivero, García, Walter Flores, Ronald García, Jaime Robles, José Lito Vaca, que dice que anda muy mal a Jaime Moreno, y Marcelo Martins. Ese le iba a preguntar, ¿Marcelo Martins también viene? Sí, pero no lo tienen como titular para ese partido. Dicen que lo van a utilizar más en el partido en La Paz ante Argentina. Ese muchacho, Marcelo Martins, se destacó en el fútbol del Brasil a través de Cruzeiro. Hoy está en otro lado, pero bueno. Bueno, está bien la generación boliviana. Llega mañana, ¿no? No, pero le daré un dato. En los tres partidos de eliminatoria con Bolivia, nunca ganó Bolivia en Colombia. Nunca. Nunca ganó. El último partido lo ganamos con gol de Mario Yepes, 1 a 0. ¿1 a 0 apenas? Y se acuerda, sí, 1 a 0 apenas, y se había ganado un partido con goles de Ángel también. No, ellos no han ganado acá, Bolivia no. Bueno, Tabárez, el maestro. Bajemos, bajemos entonces. Vamos bajando. Uruguay, que va con Paraguay, ¿no? Uruguay-Paraguay en Montevideo, muy buen partido. Está definida la pareja de atacantes de Uruguay. ¿Quiénes son? Forlán y Abreu. Ah, buena, ¿eh? Alta y... Fíjese. Y está definido el equipo paraguayo. Villar, Verón, Cáceres, Benítez y Da Silva. Dana Cáceres. Dana Cáceres. Bueno. Vera, Santana, Riveros y Torres. Torres, Aedo y Cabañas. Aedo y Cabañas. Están ausentes Denis Caniza y Barreto. Y Santa Cruz que va por fuera también. Sí, no está. Cabañas. De quien dijo en estos días a Turnino Cardoso que ese va a ser el goleador histórico en México. Ese tipo hace goles en cantidades. El gordito le rinde, ¿no? El gordito le rinde. Que quiso en un momento determinado en el Real Madrid y del cual habló también que podría ir al Manchester United. Veintitrés años. No está confirmada su presencia para el partido ante Brasil. Y Brasil anunció este equipo. Julio César. Sí. Maicon, Lucio, Luisao y Marcelo, el del Real Madrid. Sí. En el medio van Gilberto Silva, Elano, Felipe Melo y Ronaldinho. Felipe Melo es sorpresa, ¿no? Sí. Arriba Robiño y Luis Fabiano. Está descartado totalmente la presencia del jugador Kaká. Y de Adriano. Y de Adriano, sí. Y de Adriano, sí. Mientras que el gordito Ronaldo ayer marcó gol. ¿Hizo dos? Sí, en el empate de Corinthians. A la gente no le forzó el empate, sino la prensa de San Pablo. Oh, goles que lo llevan a la selección. No, no, treinta y dos años. Ha hecho cuatro goles en cinco partidos en el estadio Kaká. En Bú. Los tiene enloquecidos. Hola, pero ¿cómo lo arrastran, no? Hay un jugador ahí, ese Luis Fabiano que juega en el Sevilla. Que juega muy bien, ¿verdad? Y lo vimos aquí con San Pablo. Uh, ese jugador es... Bueno. Brasil. Y ahora en el Sevilla se debe estar adentro. Bravo. Y Argentina también está definido a la pared. Los tres delanteros, ¿no? Está definido todo. Carrizo, Balarco. Sanetti marca a la derecha. Catadías, Gense y Papa. Papa juega por la izquierda. En el medio van Maxi, Gago, Mascherano y Jonás. Sí. Y arriba Messi y Agüero. Con eso jugó el primer tiempo. En el segundo tiempo sacó a Sanetti, metió a TV, centró y jugó con Catadías, Gense y Papa, haciendo estupper y libro. Mira usted una... Jugó con Maxi por la derecha, Gago, Mascherano y Jonás. Y jugaban los tres delanteros. Pero hay una cosa curiosa. Gense en el Real Madrid es básicamente un lateral. Lateral izquierdo, sí. Y aquí lo ponen de central. Que también había jugado alguna vez en el Manchester de central. Sí. Bueno. ¿Sabe por qué? Porque está lesionado de Miquelis. Sí. Que aparentemente es el titular. El del Bayern. Me gustó lo que hizo el maestro Tavares. Ojalá algún día se ve eso aquí, ¿no? Ah, sacó... Como Cristo a los mercenarios. Agarró el látigo a los empresarios vendepatrias y los sacó al látigo. ¿Será que sacó a Paco Casal? No sé, pero si sacó a Casal está en peligro supuesto. Vaya buscando el pellito. Porque él sí maneja todo allá. Oye... Eso no quiere decir que aquí nosotros esperemos que Lara saque el látigo y saque a Uda, a Pachón, a todos, ¿no? Pero sí que los mantenga más fueritas. Porque es que esa afinidad permanente de Lara con los empresarios es muy aburridora. Iván, en Perú depositan todas las esperanzas en Fano. Imagínense cómo andan de mal. Y Fano fue el que marcó ese gol de empate entre Argentina, ¿se acuerdan? Sí. Que estaban perdiendo. Sí, sí. Y como viene a hacer goles en el Once Caldas, ellos dicen que Fano es el hombre. Ese partido tiene un enorme morbo, ¿no? Sí, por la situación política que hay entre los dos países, ¿no? Fano dijo, oye, mire, pues sí, vamos a tener hostilidad, no creo que haya agresión contra los jugadores. No, no, porque el partido es en Lima. No, por eso, que no va a haber agresión entre los jugadores. Que la cosa va a estar caliente. Bueno, Chile... Tiene un problema Bielsa, ¿no? Descartó a Arturo Vidal, el volante del Valle Leverkusen. Lo perdieron. Y se anuncia que podría debutar Mauricio Isla, un jugador de Luzvinese. Pero Chile tiene un buen equipo, Iván. Ese Bielsa le ha dado buen cuento a ese equipo chileno. Bueno, tengo entendido que Caracol Televisión va a presentar el juego entre Uruguay y Paraguay. Sí. Después se anuncia en el partido de Argentina. Esperamos que no corten mucho para la salida del bus de Colombia. Pero eso es el domingo. Para la llegada, para que aparezca el oso, para que aparezca la osita, para que aparezca Don Gediondo. Pero no. Si no, que nos dejen ver el partido. Pero un momentico, esos partidos no son el domingo, el de Argentina. No, ese es el sábado. ¿Qué partido va en el sábado? Yo tengo un enredo. El sábado va Uruguay-Paraguay. Ese es bueno. El sábado va Argentina-Venezuela. ¿Y Colombia? Y Colombia. Pero entonces no, pero Colombia va a las 7. A las 7, sí. Entonces tiene que haber un partido después. No, no hay más. No hay más. Y el domingo van Perú-Chile, que no lo presentan. Y Ecuador-Bresil, sí. O si lo presentan, lo presentan en diferido o en el cable. Y el Ecuador-Bresil, que va en directo. Bueno, está todo el panorama montado. Vamos a ver si en Bogotá... Bueno, fíjense que ya es campo. Vean, duró el aguacero unos 25 minutos fuerte. Esperemos que el sábado no haya problema. Quiero recordar, y para ayudarle a la gente, a OCE y compañía, que se están expendiendo boletas en el Campín, en las taquillas del Campín, y en las oficinas de OSA. Sí. Esos son los dos puntos de venta. Bueno, eso en cuanto a eliminatoria. Le tengo ahora sí los resultados de la fecha de la Copa. Imagínense, estamos hablando de la fecha de la Copa Colombo. No, pero vea que los equipos grandes ya se cayeron en cuenta, le están poniendo seriedad al asunto. Sí, excepto Santa Fe. Bueno, pero no, Junior. Excepto Santa Fe. No, no le puso cuidado, y ahí va, y Millonario le está metiendo en la punta, y resulta que eso puede ser un cupo de ator internacional. Claro, pero un equipo como lo maneja Farfán, que no sabe ni leer un balance. Señor. Junior perdió con el Barranquilla 3-2. Valledupar le ganó a Cartagena 1-0. Caldas Medellín 0-0. Itagüí le ganó a Envigado 2-0. Y Nacional 0-Rionegro 0. Nacional tampoco despega en esta área. Bucaramanga, que anda bien en la B, le ganó a Patriotas 3-2. Alianza y Cúcuta 1-1. Y Boyacá, chico, vea usted, le ganó a Real Santander 1-0. Centauros perdió con Millonarios 3-0. Decía yo que Milton Rodríguez, que tenía el arco cerrado, lo abrió con dos. Lo abrió con dos. Y el panameño metió otro. Santa Fe, hombre, tuvo un penalti en el Kulman y lo votó. O lo desperdició, pues. ¿Cómo sería de malo el partido de Santa Fe y la equidad? Ojo a lo que le digo. Cuidado. ¿Cómo sería de malo el partido de Santa Fe y la equidad? Que Basílico González, el rey de la táctica defensiva de los partidos malos, digo que va a sido malísimo. ¿Cómo sería? Academia le ganó a Bogotá. Que estaba asustado de lo mal que se había jugado. Imagínese cómo sería eso. Cali, Desport, 1-1. Cortuló, América, 0-0. Juventud, Tolima, 1-1. Palmira perdió con Espreso Rojo 2-1. Huila 1-1, Pereira 1. Ahora que usted mencionó, Iván, Adrián Ramos, usted me dijo ayer que había sido intervenido. Sí, sí, lo operaron de menisco. Lara, ¿sabe que Lara lo tenía en la lista, en los probables? Y, claro, el jugador aprovechó el receso para... Porque es una operación menor, ¿no? De menisco, no es tan... Cuatro semanitas, un mes. No, no es tan grave. Bueno. Santa Fe aprovecha el receso y se va a jugar un amistoso contra Juan Aurich. Ah, en Chiclayo. Sí, señor. Va a jugar en Chiclayo el equipo bogotano. Contra Juan Aurich. Hoy definen el grupo, viaja el viernes, viaja mañana, el partido va el sábado 28 a las 5 horas, a las 17, o sea que no van, a las 5 de la tarde, ¿no van a ver el partido de Colombia? No, no, no. Eso, recordemos que Chiclayo Iván está a 700 kilómetros de Lima al norte. Bastante... Bueno, pero... Pueden dejar a Farfán por allá. No, consiguieron partidos. Pelé tuvo que rectificar. Pelé había dicho, es injusto hablar de drogas en el fútbol por uno o dos casos, como los de Ronaldinho, los de Ronaldo o Robiño, y ahí mismo salió Robiño y le dijo, o me rectifica o lo demando. Entonces Pelé dijo, no, la prensa me malinterpretaron, no, pero las declaraciones son contundentes. Él sí dijo eso. Claro. Que se quiera chupar a otra cosa, pero sí lo dijo. Hola, Iván, con el partido, anoche que gana Gremio sobre la hora, quedó encabezando el grupo con 7 puntos. Sí. Chico quedó con 6. Ese grupo para nosotros, para lo que corresponde a Chicó, se define el 8. Con Chile. El 8 juega Santa... Perdón, juega... Gremio. Chico contra Universidad de Chile, en el estadio de la Universidad de Chile, a las 7 de la noche es el partido, eso es todo. Estoy de acuerdo. Ahí no hay que buscarle nada más. No, y es que además Chico no le queda sin un partido en la casa con Aurora. Sí, que lo gana. Lo gana, hace 9 puntos. Pero necesita ganar... Pero necesita eso, porque es que a la Universidad de Chile le queda recibir a Aurora. Sí, que también le gana. Recibir a Gremio. No, por eso. Y a Chicó. Sí, sí. No, por eso. El partido de Chicó... El 8 no... El partido es el partido donde se sabe si van o no van. Yo no entiendo esto, Iván. Se nos ha olvidado contar que Blatter, el presidente de la FIFA, le entregó esta semana a Italia la primera insignia de campeones del mundo que la van a otorgar en cada mundial al ganador y podrá utilizarle en su camiseta hasta la siguiente cita ecuménica. La pregunta es, Iván, esta insignia hace referencia a la victoria del 2006, pero Brasil y los que ganaron antes a Argentina no van a tener esa insignia, porque parece que es a partir del mundial del 2006. Ah, no sé si es que lo vamos a hablar. Ahorita van a reclamarle a Blatter, porque ya con el cuento de que va en la camiseta... Sí, sí, no, hay una insignia. Hizo una encuesta a la Gaceta del Sport para elegir el mejor técnico del mundo. Ahí viene quién salió. Pero deme primero la base. ¿Cuántos entrevistaron? No, no tengo ese dato. Ah, usted está como Chamizo, no vale el dato. ¿Para qué? Chamizo dice, consulta nacional, ¿cuántos entrevistaron? No se sabe. Chamizo, que den los datos, hombre. Chamizo o Yamid. No, Chamizo, porque Pedro González lo hace en la Luciérnaga y da el dato, dice, entrevisté a 5, el 80%, no, dice que sí. No, hombre. Bueno, pero no me vas a dar la noticia. No, es que la pongo en duda sin saber la base, pero bueno. La Gaceta eligieron a Rafa Benítez, el técnico del Liverpool, 42%. En este momento. En este momento. Sí. El segundo, Guardiola, el técnico del Barça, 30%. Sí. El tercero, Capello, 7%. Ah, eso es Europa únicamente. El cuarto, Arsene Wenger, 7%. El quinto, Muriño, 6% y Ferguson, el 4%. Ya Scolari no aparece ahí por ningún lado. Ya no figura. A propósito de Scolari. Lo llamó Rivaldiño, el Rivaldo. Rivaldo. Y le dijo, hombre, venga, usted está desocupado. ¿Por qué no se va conmigo a entrenar a la selección de Uzbekistán? Allá hay mucha plata. Y usted dijo, no, no, déjeme tranquilo hasta el mes de diciembre, hasta el mes de junio. Es que, acuérdese. No agarro viaje. No, acuérdese que en Europa los técnicos, cuando lo sacan de los equipos y tienen contrato firmado más allá, les dicen, como pasó con Cooper, usted se queda sin trabajo y nosotros le pagamos. El día que consiga trabajo, se acabó la plata. Y imagínese con la plata que tiene, que tiene el ruso. Señor, yo no sé si usted contó esto el penal perfecto. Lo leí por ahí. Deme un segundito entonces, después de esta pausa. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de la vida siempre a cantos a menores de edad. Muy bien. A ver, don Omar. Ojo, pues el penalti. A ver. Sulta que unos muchachos se llaman penalólogos. Sí. Ya, especialistas en el estudio de los penaltis. En la Universidad John Moors de Liverpool revelaron la fórmula para patear un penal inatajable. A ver. ¿Qué dicen? El pateador debe pararse a cuatro o cinco pasos de la pelota. Sí. Y en un ángulo de entre 20 y 30 grados con respecto al balón. Sí. Al pegarle la pelota debe alcanzar una velocidad de 105 kilómetros horarios. Debe ir dirigida a medio metro debajo del travesaño y a otro medio metro como máximo del palo elegido. No sé, María. Qué verso, ¿no? No, eso hay que pegarle es duro y ya. Duro y cierro los ojos. Ya me haja. Hayder y Hayder. La mete o la saca, pero no se la tapan. Sí. A veces le pega duro. Hay del palacio. Bueno, Iván. También los vota. No, por eso. La mete o la vota, pero no se la tapan. Tiene problemas España, como ya le dije. No va Iniesta. Tienen doble confrontación con Turquía. Y el medio campo que está anunciando el técnico del bosque es Xavi Alonso, el del Liverpool, que anda muy bien. Sena, el del Villarreal. Riera, del Liverpool. Y el otro sería Silva. David Silva, del Valencia. No está pensando en poner a Xavi en el primer partido. Complicaciones. Ese David Silva suena hoy duro para el Juventus. Ah. Hablando de Juventus, Luka Toni, nadie le estaba preguntando, el italiano que fue en Alemania. Pero tiene derecho a dar su opinión, ¿o no? Sí. Nadie le estaba preguntando. Dijo, no. Yo no veo que a Mauri, el brasileño, vaya a llegar a la selección italiana. Y no me gustaría. No, por eso ya. Claro, le va a competir en el puesto si va, ¿no? Porque es goleador también, hombre en punta. Pero. Hombre, qué pena. Volvieron a echar a Jaime de la Pava, hombre. De Honduras, ¿no? Estaba en Honduras. Echaron del Motagua de Honduras. Jaime, ya estuvo bien, Jaime. Jaime ha caminado, ¿no? Estaba en Honduras. Claro, Venezuela. Tiene derrado el mercado por aquí. Pues William Ospina se quedó en Ecuador porque lo llevó Jaime de la Pava, ese se quedó trabajando por allá. Oiga, me hablando de técnicos, Iván, el Américo Gallego ya es en forma técnico independiente, ¿no? Ya es el técnico, sí. El técnico independiente. Pero lo que me dio risa fue leer toda la crónica en Clarín de cómo habían dejado, de cómo se había quedado en la posición de técnico Miguel Ángel Ruso. Pregunta que Tinelli no lo quería. No. Tinelli, no, no más, se acabó el ciclo, se no va más. Y es el que pone la plata. Y es el que pone la plata y llegaron a la reunión y el presidente Sabina dijo, si se va Ruso, me voy yo. Y entonces ahí creó el grave problema. Seis horas discutiendo sobre si se dejaron o no lo dejaron, al final lo han dejado, pero Tinelli ya la dejó ahí bailando. Y dijo, yo espero que pasemos a la siguiente ronda, si no, espero que él se vaya por su propia voluntad. Iván, en eso de los jugadores y los técnicos, Cubilla decía una cosa, los oyentes la van a vivir en su momento oportuno. Decía, mire, yo no permanezco en un equipo más de un año, no me gusta porque yo me hago amigo de los jugadores, entiendo el drama de los suplentes. Y llega un momento en que nos toca sacar jugadores, entonces yo prefiero irme y seguir de amigo de ellos. Le digo esto porque hoy salió Ruso para decir que el plantel lo apoya, Ruso, eso no es cierto. Los planteles a la hora de salvarse de ellos se salvan. Y yo no conozco una mentira más grande esa de que el jugador de fútbol la apoya al técnico. No, eso es mentira. De palabras para allá, cierre de estar y verá lo que dicen. Al técnico no lo apoyan sin valores. Ojo a este dato, Hernán, ojo a este dato. 235 millones de euros, ojo a la cifra, dejó de ganancias la Eurocopa del año pasado. ¿200 qué? 235 millones de euros. ¿Y ahora la quién? Eso se lo dejó a la UEFA. El capital de la UEFA en este momento son 508 millones de euros. No, es que por eso es que estamos hablando... No, es que estamos hablando de una lista de cifras, que hágame el favor. No, ligas mayores, pero lejos, Iván, eso nosotros no tenemos chance. Y de allí le paso a una cifra económica de acá. Resulta que aquí habíamos contado, tanto usted como yo, la demanda que le puso OSA, Ricardo OSA, de OSA y Asociados, a Suites y Palcos. Sí. Entonces respondieron con un comunicado, con un comunicado de los señores de Suites a Palcos, y dicen, no hay ningún problema, ya tendremos ocasión de virimirlo en los estrados. Ah, bueno. Por lo pronto, la necesidad que tenemos es de que ellos nos envíen las cuentas de la boletería que no se vendió, pero nosotros vamos a terminar el estadio sin ellos y con la demanda. O sea, que ahí se denuncia problema largo. ¿Y el Cali esperando? ¿Y el Cali esperando? Sí, porque el Cali se marginó. No, la posición del Cali es muy clara, nosotros lo entregan al estadio en buenas condiciones, a gusto y no nos lo recibimos. Así es, señor. Y así no lo pueden recibir, no tiene vías de entrada, eso está medio empañetar, a eso le falta, muy bonito, pero está a medio construir todavía. Sí, pero, Iván, pero en eso hay que decir también, las autoridades no funcionaron, porque si yo voy a construir algo, lo primero que voy y pido, mire, me van a ayudar, van a servir, nadie dijo nada, entonces ahí hicieron el que empezar ese estadio lleva dos años terminado, Iván. No, es que no está terminado, Hernán, yo estuve allá, ese estadio no está terminado, la cancha está muy bonita, pero eso hay pañete y se ven los cables, eso no está terminado, eso no tiene zona de estacionamiento, ni tiene todavía forma de entrar eso, así no se puede recibir. Señor, permítame este mensaje que está pendiente. Iván, no lo hemos pasado por alto, pero la sanción que le dieron a Giovanni Moreno, que era reincidente, apenas fue de dos fechas, no fue tan grave, él venía de pagar seis, ¿se acuerda que había tenido un problema? Y yo pensé que le dieron, no, le pusieron apenas dos fechas. A propósito de expulsión, usted supo lo que le pasó a Rooney, Rooney llegó a entrenar con la selección de Inglaterra, y entonces Fabio Capello, a Rooney lo echaron el domingo pasado, o el sábado pasado en el partido contra el Fulham, lo echaron y entonces él, que es loco, se agarró con una bandera y a hacer cosas, y no le van a meterse en una fecha, entonces Capello llamó a un lado y le dijo, estás loco, verdaderamente loco, Wayne, y es el que lo agarró del hombro, que le habló, y le dijo, tú no puedes comportarte así, que fue más de 15 minutos de perorata de Capello hacia Rooney, que es muy buen jugador, pero a veces le corren los tornillos. Le corre la teja al hombro. A veces le cogen los tornillos, es buen jugador, no es Rooney. Ah, mire, en la selección boliviana, para tenerlo, pues ya no nos va a servir, vienen seis jugadores con tarjeta amarilla, que si les muestran amarilla, no van en el partido siguiente, y yo creo que en Colombia también hay varios. Ronald Raldés, Luis Gutiérrez, José Lito Vaca, Jaime Robles, Miguel Hoyos, Joaquín Botero y Marcelo Martínez. Hay siete. Siete, pero eso a nosotros no nos interesa para nada, pero el que sí puede ser afectado es Argentina, para el partido frente a Argentina. Y nosotros tenemos a Armero, que si lo llegan a expulsar, pero el partido en Venezuela juega Marina ahí. Tenemos a Agustín Julio II. Y ahora con una pregunta, ¿no hay necesidad de ir pensando en un tercer requero por cualquier cosa? No, porque va a tapar Ospina. Va a tapar Ospina. Cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Yo no sacaría de la formación a Julio en Bogotá. Pondría a Ospina, que me parece que es muy buen partido, iba a ser el partido del futuro, pero no en el partido en Bogotá. La ventaja es que Ospina no se calienta tanto como Julio, que Julio sí manotea pelea. Y parece ser por lo que dicen en Cali que Pasos, José María Pasos y Lara consideran que anda mejor Ospina que Julio. Bueno, quiero ver cómo la pelota no la conoce, no conoce a Bogotá. La cancha en buena condición, ¿no? La cancha es perfecta, la cancha se mantiene muy bien. ¿Se acuerda de un hondureño, David Suazo, que estaba en el Benfica? Sí, señor. Lo operaron y sale del Benfica. Ya hay una noticia hoy en Inglaterra muy clara. El Manchester City tiene una oferta grande para hacerle a Barcelona por Thierry Henry dentro del plan de los jeques de armar un gran equipo. Señor, el tiempo terminó. Eso sí, la cita es para mañana. Lo que no ha terminado es el diluvio. La 1.07, aquí en El Pulso del Fútbol y por supuesto en Caracol Radio. En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol. Con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.